Es uno de los todoterrenos más emblemáticos del mundo del motor, con más de 40 años de historia y un éxito sin precedentes desde su lanzamiento en Detroit. En este vídeo os contamos todo lo que hay que saber sobre el Jeep Grand Cherokee. El Jeep Grand Cherokee es un todoterreno del segmento E en producción desde 1992. Desarrollado por el grupo Chrysler para competir directamente con el Range Rover y con el Mercedes Clase G, se convirtió en el primer modelo en combinar el off-road con el lujo y en el primer todoterreno de la marca en entrar al mercado premium. Sus principales competidores en el mercado son el BMW X5, el Audi Q7 y el Mercedes GLC. El diseño exterior del Jeep Grand Cherokee tiene una presencia robusta y un diseño que recuerda a los todoterrenos de antaño. En su parte frontal destaca la calandra típica de la marca, inalterada desde el primer Jeep Willys de la Segunda Guerra Mundial. También destacan sus nuevos faros y el protector de bajos que incorpora de serie. En sus laterales destacan las formas dinámicas dando un toque más deportivo a su silueta para llegar a una parte trasera donde predominan las nuevas ópticas cuadradas y el gran portón que en este modelo tiene más zona cristalada que en su versión anterior, dando mayor visibilidad al conductor. El interior del Jeep Grand Cherokee es sobrio y elegante con algunos detalles de color en su diseño. El espacio es muy amplio al ser un vehículo tan grande y tiene unos asientos en cuero con muy buen agarre. Destaca el nuevo diseño del volante en este modelo, su pantalla de 7 pulgadas y el nuevo aspecto de la instrumentación sin excesos y con todos los botones a mano. El Jeep Grand Cherokee se presenta con unas medidas de 4,82 metros de largo, 1,94 metros de ancho y 1,80 metros de alto. La capacidad del maletero es de 533 litros con todos los asientos disponibles y de hasta 1,554 litros con los asientos abatidos. El Jeep Grand Cherokee está disponible en opciones diésel, gasolina e híbrida enchufable. Sus potencias van desde los 190 a los 475 caballos con los que alcanza una velocidad máxima de 210 kilómetros por hora. El consumo medio de esta versión diésel de 241 caballos es de 8,2 litros a los 100 kilómetros gracias a un consumo en carretera de 7,2 litros a los 100 y a un consumo urbano de 10,3 litros a los 100 kilómetros. El motor de combustión de este vehículo es de 89 litros con los que alcanza una autonomía de 1,072 kilómetros. En tanto, su versión híbrida enchufable tiene una autonomía 100% eléctrica de 51 kilómetros. A finales de 2022 se lanzó la nueva generación del Jeep Grand Cherokee exclusivamente en el mercado europeo con un diseño completamente renovado, más adaptado a los nuevos cánones de la marca. Actualmente este modelo nuevo se puede adquirir desde 83.000 euros y en el stock de Flexicar desde 13.000 euros.